Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sofía Ramírez y agradecemos que nos acompañen el día de hoy en este Seminario de los Estados 2021, Elecciones en Pandemia, Desafíos y Resultados, seminario que está organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en colaboración con la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero y el Centro de Estudios Políticos y por supuesto el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Para comenzar tenemos justamente esta conferencia magistral Elecciones en Tiempo de Pandemia a cargo del doctor Lorenzo Córdoba Vianelo y nos acompaña en la mesa y que fungirá como comentarista el doctor Fernando Castañeda. No sin olvidar a la doctora Rosa María Mirón, organizadora de este mismo seminario. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, si les parece muy bien, iremos comenzando y antes de ello haré una, leeré una breve semblanza de los ponentes que nos acompañarán el día de hoy. El doctor Lorenzo Córdoba es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor de Investigación en Historia del Pensamiento Político y de las Instituciones Políticas por la Universidad de Turín, Italia. Asimismo, es investigador con licencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en la misma universidad, pero en la Facultad de Derecho y además es miembro del Consejo Directivo de la Cátedra Madero. Por otra parte, tenemos al doctor Fernando Castañeda, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Cuenta con estudios de doctorado en Pensamiento Político y Social en SUCES Inglaterra y actualmente es profesor en el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidente del Comité Académico de la Cátedra Madero, así como titular de la DGAPA en esta universidad. Y bueno, sin más que agregar y para comenzar justamente con esta mesa, pues le cedo la palabra al doctor Lorenzo Córdoba. Así que, doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Sofía. Es un verdadero placer estar de nueva cuenta en este ya exitoso, largo y exitoso seminario de análisis de las elecciones. Quiero comenzar agradeciendo mucho a mi amiga y admirada colega, la doctora Rosa María Mirón Lince, y felicitarla por su tenacidad que ha permitido que este se convierta ya reiteradamente, después de cada gran proceso electoral, en un espacio de reflexión que puntualmente en los meses de septiembre del año de elecciones se lleva a cabo. Muchas gracias, Rosa María, por la organización de este seminario y sobre todo por permitirme de nueva cuenta, como decía, tras bambalinas, antes de arrancar la transmisión de invitarme de nuevo a ser telonero de este, de este, siempre exitoso evento. Muchas gracias, Rosa María. Y qué decir, pues, que la, la generosidad y gentileza de nuestro presidente de la Cátedra Madero, el doctor Fernando Castañeda, que, bueno, hoy me preocupa porque en los eventos con el INE, con el ISM, el doctor Castañeda está siempre presente, este, y la DGAPA funciona, lo que, lo que, lo que significa su, su capacidad de desdoblamiento en las actividades, digamos, académico-administrativas de la universidad y, por supuesto, en las actividades académicas, que son este punto de confluencia venturoso y que implican una, pues, una alianza estratégica, así lo quiero ver yo entre los órganos electorales y la Universidad Nacional. Fernando, un verdadero privilegio que podamos dialogar esta, esta mañana. Yo quisiera compartir una, una presentación para no ahogarlos de cifras leídas y más bien poder apoyarme en, en las láminas. Si se ve bien, me lo confirman, por favor. Sí. Sí. Bien. Este año tuvimos elecciones inéditas, sobra decirlo, pero vale la pena recordarlo, por muchas características particulares que distinguen estos procesos electorales, estos así en plural, porque nunca había habido tantos que se hubieran realizado de manera conjunta, en un contexto completamente distinto a los que habíamos conocido hasta ahora. Marcados en primera instancia, por supuesto, por la pandemia, pero digamos que tuvieron muchos elementos de novedad que iré comentando a lo largo de esta charla, de esta charla. Creo que vale la pena primero hacer una reflexión de contexto. Estas elecciones se llevaron a cabo en un momento que no es el mejor momento para la recreación de las democracias en el mundo. Los tiempos en los que se hablaba de los problemas de las democracias latinoamericanas o de los problemas que enfrentaban los países con democracias, como se decía, recordarán hace unos 20 años, en vías de consolidación, respecto de los problemas que enfrentan o enfrentaban las democracias consolidadas, las democracias añejas quedaron atrás. Hoy prácticamente las democracias en todo el mundo enfrentan una serie de desafíos, de problemáticas comunes que se presentan con mayor o menor intensidad, sin duda, pero que están, sin lugar a dudas, planteándose como los grandes retos que las democracias contemporáneas, sin importar su edad, sin importar su grado de consolidación, enfrentan o si se quiere enfrentar en estos momentos. Primero de los, la primera de las causas de esta, de lo que podríamos llamar malos tiempos para la democracia, y por cierto, el aforismo latino atribuido a Cicerón de mala temporada, malos tiempos corren para la democracia, pues depende de, en buena medida de nosotros, que no se complete con la segunda frase, la segunda parte del aforismo, ¿no? Cicerón decía, y vienen tiempos peores, así que depende en buena medida de nosotros que estos malos tiempos se enfrenten exitosamente. Decía, los problemas son problemas, como podrán ver, que aquejan en mayor o en menor medida, pero prácticamente a todos los sistemas democráticos. Estamos viviendo tiempos de una desafección, de un descontento de gran parte de nuestras sociedades con la democracia en virtud de la falta de resultados que los gobiernos democráticamente han venido dando respecto de los que son los grandes problemas sociales de nuestro tiempo, los grandes problemas que repito, en mayor o menor medida quejan a prácticamente todos los sistemas democráticos. Me refiero esencialmente a la desigualdad ominosa que, digamos, cruza transversalmente a nuestras sociedades. Nunca antes habíamos tenido una tal cantidad, una generación de tanta riqueza en el mundo. Ahí están muchos textos, Piketty, entre muchos otros, Krugman, etcétera, que han señalado esto, pero también es cierto que nunca, y esta es la gran paradoja, ominosa paradoja, nunca había habido tanta desigualdad a lo largo de la historia como en los tiempos que corren. Esto, evidentemente, ha traído un incremento de las franjas de nuestras sociedades en donde la pobreza se incrementa. Ya lo hablaré más adelante. La pandemia ha contribuido también a aumentar este problema. Estamos viviendo un proceso grave, esto lo hemos discutido, Fernando, en la Cátedra Madero una y otra y otra vez, un proceso de desinstitucionalización, cuando no incluso de crisis de las instituciones que son pilares básicos del funcionamiento democrático, en primer lugar, pero no solo los partidos políticos y los congresos, los parlamentos, lo que se ha traducido prácticamente en todos lados en un empoderamiento o en un reforzamiento de los poderes del Ejecutivo, rompiendo la lógica tradicional que había venido inspirando al constitucionalismo moderno, no solo de equilibrio de poderes, sino de preeminencia del órgano representativo por exilencia, que son los parlamentos. A todo ello se suman fenómenos también en los que en estos espacios hemos hablado una y otra vez, como por ejemplo la desinformación o las noticias falsas, que si bien no son un fenómeno nuevo, han acompañado la política y sus orígenes, evidentemente por la gran penetración que las redes sociales y la difusión del internet trae consigo, han roto, han transformado radicalmente el ecosistema de comunicación social, de comunicación política, y le han dado un potencial distorsionador, cuando no incluso erosionador, al fenómeno de la mentira. Y finalmente, pues el fenómeno de polarización política, que no es un fenómeno propio de nuestro país, es un fenómeno que cruza a las democracias a lo largo y ancho del planeta, y se constituye, se convierte en un auténtico desafío, en un auténtico problema para la recreación de las sociedades en claves democráticas. A todo esto se sumó la pandemia. La pandemia tiene desde, en relación con la democracia y concretamente para ir aterrizando en el tema de las elecciones, una serie de dimensiones disruptivas, o que por lo menos son problemáticas para la normal, digamos, y ordenada recreación de la democracia a través de elecciones periódicas. La primera dimensión es una dimensión obvia, es una dimensión estrictamente sanitaria, y es que organizar y llevar a cabo una elección implica hacer exactamente todo lo que las instancias de salud a nivel planetario, a nivel nacional, desaconsejan, digamoslo así, como la primera medida para enfrentar los contagios, es decir, el distanciamiento social. Organizar elecciones significa exactamente todo lo contrario, probablemente no hay un evento público, un evento político sin duda, que implique, digamoslo así, la concentración masiva de personas que interactúan como ocurre durante las elecciones. Organizar, decía Norberto Obvio, probablemente lo recuerden, que una de las razones, o que de las características fundamentales de cuando uno pensaba en una democracia, era imaginarse esas grandes filas de ciudadanos y ciudadanos que coinciden en los procesos electorales. No sé si, perdón, hay algo que, no sé si está viendo bien o está viéndose mal, ¿se sigue viendo bien? Perdón. Sí, ya no sé. Perdónenme, gracias. Las largas filas de ciudadanos afuera de las mesas de votación, esperando su turno para emitir su sufragio, pues eso es justamente lo que la pandemia, digamoslo así, enfrentar exitosamente la pandemia, desaconseja. Esto por no hablar de lo que significan los actos de proselitismo, los grandes mítines, en fin, concentración de personas. Pues, así que la pandemia ya representaba solamente por este hecho estrictamente físico un problema no menor, un problema grave para la organización de elecciones tan grandes, por cierto, lo anticipo desde ahora, las que tuvimos el 6 de junio pasado han sido y serán las más grandes elecciones en América, en toda América Latina a lo largo de este año. Hay una segunda dimensión que es la dimensión económica. La pandemia ha traído consigo, la crisis sanitaria ha traído consigo una crisis económica, esto ya está ampliamente analizado, que no es solamente una ralentización, no fue solamente una ralentización de la economía, sino probablemente una contracción de la misma, equiparable a la, solo a la, a los efectos que tuvo la gran depresión a finales de los años 20 del siglo pasado. Y con todos los efectos nocivos que esto trae. Los datos están allí, y para centrarnos en nuestro país, allí están las cifras de Coneval. Yo sé que, en fin, hay muy, hay una discusión en torno a las cifras, pero por lo menos centrémonos en las cifras oficiales, en las cifras que los órganos especializados han planteado, dos consecuencias de la crisis económica son claramente evidentes hoy en día. Por un lado, que ha aumentado la pobreza, pasamos de 51 a casi 55 millones de pobres, de acuerdo con cifras del Coneval, como producto de los últimos dos años, y claro, la pandemia y la crisis económica derivada es la explicación más importante. Y por otro lado, bueno, en términos de evaluación o de diagnóstico de los accesos a los sistemas de salud y a los servicios sociales, pues ahí están las aterradoras cifras que nos llevaron en el curso de un par de años, de una, de, digamos, de pasar de 21 millones de ciudadanos, de personas, de mexicanas y mexicanos que vivían en pobreza sanitaria, es decir, no tenían acceso a servicios de salud, a más de 35 millones, con lo cual prácticamente hoy uno de cada cuatro mexicanos no tiene acceso a servicios de salud, ni públicos ni privados. Todo esto evidentemente coloca la, pone una tensión inevitable a la democracia y sobre todo al contexto electoral, porque finalmente si hay algo de lo que sabemos en México es que el estado de ánimo de la sociedad influye directamente en la capacidad de organización de las elecciones. En México de las elecciones implican no solamente una gran movilización ciudadana, sino el hecho de que millones y millones de ciudadanos decidan apropiarse de la elección, fungiendo como funcionarios de casilla, y eso depende en buena medida del estado social, el estado de ánimo social. Desde este punto de vista parecería que, y a mí me viene a la mente, lo recordarán ustedes, pues la gran advertencia que nos hacía en su momento el PNUDN, el informe sobre el estado de la democracia en América Latina de 2004, realizado por Dante Caputo, que terminaba con una gran cuestión, con un gran problema. Las democracias latinoamericanas están jugando un juego suicida, es decir, ver cuánta pobreza y desigualdad aguantan los sistemas democráticos. Hay una tercera dimensión de la derivada que trae consigo la pandemia, que es la dimensión política. Como se ha analizado mucho en los espacios, por ejemplo, de la Cátedra Madera a lo largo del último año, todas las medidas de, digamos así, de emergencia que han tenido que tomarse en los sistemas democráticos para enfrentar el virus de SARS-CoV-2, pues han traído una serie de restricciones a derechos humanos. Han traído una serie de medidas extraordinarias que no necesariamente han estado aparejadas, como lo quieren las democracias constitucionales, de efectivos mecanismos de control y de supervisión de este ejercicio extraordinario del poder, por un lado. Pero además, la propia pandemia se convirtió y el manejo de la misma se convirtió, y en México podemos constatarlo de primera mano, en un factor adicional para incrementar esa polarización que ya mencionaba, se encuentra entre uno de los problemas, esa polarización política, esa polarización discursiva, que ya mencionaba, se encuentra entre uno de los problemas fundamentales que aquejan a las democracias con independencia de la pandemia en los tiempos recientes. La lógica de descalificación a partir de la identificación del schmittiano amigo-enemigo, pues claro que trae una tensión adicional, digamos, en el funcionamiento natural de las democracias. Y es que hoy la polarización, que es natural que se exacerbe durante los procesos electorales, al final del día las elecciones son eso, las campañas son el espacio institucional para que las controversias, la polémica ocurra, transcurra de cara a la ciudadanía, las diferencias políticas se evidencien, digamos. El problema no es tanto ese, el problema es que hoy la polarización, en el contexto actual, está viéndose aderezada por una peligrosa dosis de intolerancia, que por definición es un valor antidemocrático. Polarización más intolerancia, pues forman un cóctel explosivo, que pone evidentemente en una situación de tensión y de riesgo a los sistemas democráticos. La última dimensión que ha traído consigo la pandemia es una dimensión social. En realidad esta es una dimensión que en buena medida es el corolario de todos los problemas, de todas las dimensiones anteriores, y que puede, en tiempos de desafección con los resultados, de desafección con las instituciones, de desafección incluso con la democracia misma, provocar que manifestaciones sociales, pues, trasciendan o transborden o trasvasen los causas institucionales que en las democracias existen para manifestar las inconformidades. El derecho a la protesta es un derecho democrático, sin lugar a dudas, pero tiene, como todos los derechos en un contexto de democracia constitucional, ciertos límites y ciertas reglas y condicionantes para su ejercicio. Por un lado, y por otro lado, la reacción de las fuerzas estatales respecto de movilizaciones sociales, pues, también tienen ciertas restricciones, ciertos condicionamientos en una democracia constitucional, y el riesgo que se tiene al incrementar esa insatisfacción social es que, de uno o de otro lado, esos cauces, esos límites, eventualmente se transgredan, se exacerben, se rompan. Con lo cual, pues, todo el orden democrático, el arreglo democrático se pone en dificultades. En este contexto, varios órganos internacionales, varios organismos multilaterales, han venido haciendo una serie de recomendaciones y analizando cómo a lo largo de este año y medio de confinamiento, de pandemia, se han venido enfrentando desde las distintas realidades políticas los procesos electorales. Se han planteado recomendaciones, por ejemplo, cuando hay que posponer elecciones, pero se han hecho también un análisis de todas las condiciones, las necesidades que tienen que satisfacer para que ello ocurra. Por ejemplo, que hay un marco legal y constitucional que permita la posposición de elecciones, primero. Segundo, que esto no suponga una ruptura del orden constitucional y democrático. Cuarto, que esto, o tercero, que esto sea resultado de grandes consensos, de grandes arreglos políticos, entre otras medidas. Y, por supuesto, pues, ha habido una especie, digamos así, de observación mutua, recíproca entre las autoridades electorales que hemos tenido que organizar elecciones en este contexto de pandemia para tratar de identificar y replicar las mejores prácticas para evitar que el derecho a la salud se vea puesto en entredicho por el ejercicio de los derechos políticos. Ese es el contexto en el que nos encaminamos en 2021 a la elección más grande y más compleja de la historia. Y aquí, perdónenme, creo que hay un tema de orden. Déjenme hacer un juego aquí con las láminas. Uy, no. Perdónenme. Miren, déjenme ir aquí, voy para atrás. Ya después le pongo a disposición, Rosa María, al seminario con el orden debido de las láminas, para que quien quiera analizarlas con más detenimiento pueda hacerlo. Fuimos a la elección más grande de la historia. La elección más grande de la historia, decimos que fue la elección más grande de la historia por dos grandes razones fundamentales. La primera, por el número potencial de electores que estuvieron convocados a las urnas. Casi noventa y tres y medio de millones de personas tenían la posibilidad de votar el pasado 6 de junio, lo cual representa, respecto de las últimas elecciones federales, las de 2018, un incremento de casi el 5%. Fuimos a las elecciones más grandes de la historia. Además, bueno, y todo esto, el número de potenciales electores trae una multiplicación de los números de organización electoral. El número de casillas se incrementa, el número de ciudadanos que necesitamos como funcionarios de casillas también, que necesitábamos, se incrementó. El número de ciudadanos que hay que visitar en el trabajo de campo que tuvo que realizarse, que por cierto, solo después del censo es el trabajo de campo más grande en plena pandemia, recordémoslo, que realiza el Estado mexicano en el cumplimiento de sus actividades. Pero además fuimos a la elección más grande porque nunca antes habíamos tenido una concurrencia total de procesos electorales. En todas las entidades federativas, en las 32 entidades federativas, se eligió al menos un cargo electivo local, gubernatura, congreso o municipio, de manera concurrente con las elecciones de diputados federales. Y en muchos estados, hubo tres elecciones locales que se coincidieron con las elecciones federales. Y finalmente, estas son las elecciones más grandes de la historia, también, desde otro punto de vista, por el número de cargos electivos a designar mediante el voto. Casi 20.500 cargos, que son más de 2.000 cargos adicionales a los que en 2018 llegaron a elegirse. No solamente se renovó, como ustedes saben, la legislatura, la Cámara de Diputados de la 65ª legislatura, que justo hoy comienza sus trabajos. Además, hubo 15 elecciones de gobernador, prácticamente la mitad de los estados, casi la mitad de los estados, eligieron, renovaron su objetivo local, hubo elecciones en 30 congresos locales, y además hubo elecciones en 30 estados, en consecuencia, y además hubo elecciones de ayuntamientos en 30 entidades federativas. Entonces, tanto por el número, el volumen de la elección, como por el número de cargos, estuvimos frente al ejercicio electivo más grande de nuestra historia. Y ahora sí, vuelvo a donde estaba. Pero además, fueron las elecciones más complejas, es decir, no solamente fueron las más grandes en términos organizativos, con todo lo que ellos suponen, en términos del despliegue, la planeación, la capacidad técnica, digamos, volcada en el campo. También fueron las más complejas, al menos por tres razones fundamentales. La primera es la que ya mencionaba, con la que arrancaba justamente esta charla, el contexto de pandemia. Y fuimos a las elecciones más grandes de América que se realizan en este año, como decía, en América Latina, en un contexto de pandemia, pues digamoslo así, si bien ya era bastante conocido, pues que estaba en pleno despliegue, como lamentablemente todavía hoy lo está. Para enfrentar este desafío, este primer gran desafío, el INE recurrió a tres grandes ejes fundamentales. El primero es el que ya mencionaba hace unos momentos, es decir, abrevar de la experiencia internacional, de esa compilación de buenas prácticas, de, digamos, experiencias comparadas, que nutrieron la actuación institucional del INE y de los organismos públicos locales electorales en primera instancia. En segundo lugar, vale la pena recordar que el año pasado, y esto fue objeto de mucha discusión, tuvimos que realizar elecciones locales en los estados de Hidalgo y de Coahuila, mismas que se llevaron a cabo en octubre de 2020, después de haberlas pospuesto algunos meses, precisamente para tratar de realizarlas en el contexto del término de la primera oleada de contagios. Se trata, se trató, hay que decirlo, de una especie de banco de pruebas en donde las autoridades electorales, el INE en primera instancia, pusimos, calibramos y pusimos a punto los distintos protocolos sanitarios que fuimos instrumentando con el paso de las semanas y que rigieron prácticamente todas las actividades del INE, desde el funcionamiento, la operación de los módulos de atención ciudadana, que reabrieron en agosto de 2020 y desde entonces no han vuelto a cerrar, sin constituirse en espacios de contagio, hasta los protocolos con los que operaron el mismo día de la elección para el funcionamiento de las propias casillas. Se trató, hay que decirlo, de protocolos que de una manera inédita, y esto me resulta realmente inexplicable, sé que la UNAM tiene un grupo de expertos, Fernando, Rosa María, que han venido, digamos, generando consejos para la propia pandemia, pero entiendo que no hay ningún otro órgano del estado, salvo el INE, en donde esta esta lógica que me parece a mí elemental, es decir, aquí estamos coincidiendo, Teresa, además de amigos, tres doctores, pero creo que ninguno de nosotros se asumiría la responsabilidad de recetar algo para el dolor, para un simple dolor de cabeza, ¿no? Con el riesgo de incurrir en algún tipo de responsabilidad médica. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Que hay especialistas para cada cosa, y lo que el INE decidió realizar fue, o conformar, fue un grupo de expertos, de médicos, expertos en materia de salud pública y de epidemiología, que fueron calibrando, aconsejando y definiendo al final todas las medidas sanitarias que instrumentó el Instituto Nacional Electoral. Si nosotros vemos en retrospectiva cómo nos fue en el enfrentar este primer desafío, la verdad, creo que las nuestras, como lo reconocieron las distintas misiones internacionales, fueron elecciones ejemplarmente conducidas en términos sanitarios. Como pueden ver en esta gráfica, esta gráfica marca, digo, está construida por el propio INE a partir de una serie de datos, todos datos oficiales de las autoridades sanitarias federales, locales, etcétera, y también de las autoridades internacionales en materia sanitaria. Pero aquí se muestran y se ven con claridad cómo van, cómo se han dado desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, hasta la fecha, cómo han evolucionado y cómo se han dado a partir del número de contagios estas tres grandes oleadas, ¿no? La tercera que está en curso y que lamentablemente, pues todavía parece dista de crecer. En todo caso, estos son los cortes semana a semana, y el punto que me interesa relevar, subrayar, es que si ustedes ven, hay una línea punteada que dice jornada, digamos que hacia el tercio final, digamos, de la, de esta gráfica, y puede verse de manera muy clara cómo la tercera oleada de contagios que hoy nos ocupa comenzó tres semanas antes de la elección. Para ser más precisos, el 16 de mayo de este año se invirtió la curva de contagios y comenzó a tener una tendencia ascendente. Es decir, tres semanas antes, ya la tercera ola estaba iniciando, tres semanas antes de la elección. Sin embargo, si ven las tres semanas posteriores a la jornada electoral, a esa línea punteada, la tendencia, si bien es una tendencia ascendente, no se modifica respecto de la tendencia que estaba ya detonándose desde antes de la jornada electoral. Es decir, si las elecciones hubieran sido un espacio de contagio, lo que habríamos visto en las tres semanas posteriores, que es el tiempo que tarda este bicho en, en incubar y en manifestarse, se habría disparado a la alza. Este es, me parece, la mejor prueba con datos objetivos de que las medidas sanitarias fueron eficaces y no contribuyeron a alterar, pues, la dinámica de los contagios que, lamentablemente, hoy nos tienen, pues, en los picos, pues, más altos desde que inició, en esta tercera oleada, desde que inició la pandemia de COVID-19. El segundo contexto, el segundo desafío en el que tuvimos que hacer las elecciones, tuvo que ver o tiene que ver con un fenómeno que no es un fenómeno electoral, pero es un fenómeno, pues, muy, 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 muy lastimoso desde hace alguna, por lo menos, tres lustros en nuestro país, que es el contexto de violencia. Tuvimos que realizar elecciones en un contexto de violencia. Es cierto, no es la primera vez que esto ocurre. Ya en dos mil dieciocho, ustedes recordarán probablemente cuando vino Coffey Annan, por cierto, en su última visita, en su última gira internacional antes de, lamentablemente, fallecer, vino como visitante extranjero, como observador internacional a las elecciones de dos mil dieciocho, y ya entonces había señalado que la violencia que estaba ocurriendo en la, en la, en el, que era el contexto en el cual estaban desplegándose las elecciones, ya representaba un fenómeno de principal preocupación en aquel entonces. Bueno, aquí permítame, y todavía los datos de junio no están actualizados con el Sistema Nacional de Salud Pública, perdón, de Seguridad Pública, pero miren ustedes cómo en una comparativa dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, es decir, los dos últimos años de elecciones federales, la tasa de homicidios dolosos, que siempre es un punto de referencia, digamos, por, por, porque lamentablemente todos los delitos es el delito que más contabilización logra tener, pues cómo las tasas de, de, de violencia, por lo menos medidas, insisto, a partir de los homicidios, pues eran incluso superiores a lo, en las primeras etapas del año, es decir, en el pleno despliegue del proceso electoral, fueron superiores a las de hace tres años. Por otro lado, pues, digamos, distintas organizaciones, como en este caso Etelec, señalaron que el contexto de violencia respecto de candidatos o aspirantes que habían sido asesinados, ellos registraron treinta y seis, nuestro registro es apenas un poco menor, pero de todos modos es igual de preocupante, pues con lo cual, pues bueno, se tenía una clara, digamos así, preocupación, digamos, de cómo las elecciones podrían verse impactado por la, por la violencia. El INE no estuvo exento de esto, dos de nuestros funcionarios de campo lamentablemente fueron asesinados en episodios de violencia, que afortunadamente, y esto debo decirle, decirlo, pues es más bien el contexto y no tanto una lógica, digamoslo así, de la función electoral que estaban desplegando. Los registros que nosotros tenemos es que efectivamente hubo treinta candidaturas asesinadas, aspirantes o candidatos, precandidatos, precandidatas, candidatos, candidatos, en fin, a lo largo del proceso electoral, con lo cual se superó la cifra de veintisiete, el registro de veintisiete que nosotros teníamos hace tres años, la mayoría fueron hombres, cinco fueron mujeres, aquí están los homicidios de aspirantes por partido político, como pueden verse, como pueden ver en esta gráfica, no hubo una única fuerza política respecto de la que se hubiera volcado la violencia, por un lado, y si miran el mapa en donde estos homicidios se cometieron, pues hay una dispersión a lo largo del territorio. Entonces, si bien hay zonas que sabemos son críticas, como Michoacán o Michoacán, Jalisco, o perdónenme, en este caso Jalisco o Guanajuato, pues bueno, o Veracruz, pues no es una única zona, digamoslo así, y por lo tanto, más bien lo que, la primera conclusión que uno puede sacar, es que esto es el resultado de la violencia como contexto en el cual vivimos, y en el cual, pues también, periódicamente tenemos que realizar elecciones. No estoy menospreciando el fenómeno, evidentemente hoy hay un análisis que está todavía haciéndose respecto de si hubo, de si hubo una irrupción de la criminalidad organizada, organizada, con el propósito de incidir en los resultados electorales, y es algo que tendremos que aclarar, por eso todas las denuncias que se han presentado, nosotros demandamos que se resuelvan por parte de las autoridades ministeriales, de los importidores de justicia, pues para poder tener un diagnóstico mucho más claro de si hubo una intencionalidad, digamoslo así, en esta violencia que se vio y que está documentada, para tratar de incidir en las elecciones, o si más bien es el lamentable estado de cosas que desde hace al menos 15 años vive en nuestro país, es decir, la violencia como parte, lamentablemente, de la normalidad de la vida social en México. Un tercer elemento de complejidad, este inédito, igual que la crisis sanitaria, tuvo que ver con la, no con la descalificación a las autoridades electorales y particularmente al INE, porque, pues digámoslo así, aquí opera lamentablemente aquello que decía Eduardo Galeano, ¿no? En ese rico librito dedicado al fútbol, ¿no? Fútbol a sol y sombra, cuando se refiere al árbitro, decía Galeano que el árbitro, bueno, primero el árbitro siempre es arbitrario a juicio de quien lo juzga, sí, ¿no? Por mucho que aplique las reglas, siempre habrá una acusación de que las reglas están aplicando sesgadamente, pero sobre todo por el comportamiento de los propios jugadores, de los participantes en el juego electoral, y es que, dice Galeano, quien gana siempre va a decir invariablemente que ganó a pesar del árbitro y quien pierda, pues va a decir siempre que perdió por culpa del árbitro. Dicho eso, una, sin embargo, lo que vimos en esta, en este, durante este proceso electoral fue una animosidad, pero sobre todo una agresividad y una descalificación del árbitro proveniente de los circuitos cercanos al poder. Y eso sí es absolutamente inédito, sobre todo por un lado, pero sobre todo por otro, por la virulencia de estos ataques. Es decir, una cosa es descalificar, una cosa es, y otra cosa es prácticamente establecer un discurso que no en pocas ocasiones se tradujo en francas y abiertas amenazas a la actuación de las autoridades electorales. Pongo algunos ejemplos, incluso los documentos con las notas de prensa que dieron cuenta de ellos, digamos, ¿no? Para tratar de ser lo más objetivo en este análisis. Aquí tenemos al presidente del partido en el gobierno, Mario Delgado, señalando en pleno proceso electoral que a línea había que exterminarlo. O bien, un empresario muy cercano al régimen, al actual gobierno, el presidente de una de las, de los grandes consorcios televisivos, diciendo que el INE debe morir. Por cierto, con expresiones que recuerdan las, los, digamos, la narrativa pública que antecedió alguno de los peores experimentos autoritarios en la historia, digamos, ¿no? Morir, exterminar, no es parte del, digamos, del léxico democrático, ¿no? Por mucho que la democracia signifique la confrontación tan intensa y tan ríspida como sea necesaria de las ideas y de las posturas políticas. O bien, pues luego de que se le negó por haber violado las normas en materia de fiscalización a un ex candidato, a un gobernador en el estado de Guerrero, pues amenazando clara y abiertamente con ir a visitar nuestros domicilios, ¿no? Y con expresiones como esta de cabroncito, digamoslo así, ¿no? Que, que fueron ampliamente comentadas y, 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 en fin, y analizadas en su momento. Bueno, no es casual que cuando incluso se llegaba a preguntar si era prudente o no pertinente este tipo de discursos, si se valían estos discursos, estas amenazas claras y abiertas, hubo quien llegó a decir que, pues que no eran lo mejor, no eran convenientes, pero había que ver lo que se les había hecho. Cuando lo único que habíamos hecho las autoridades electorales había sido aplicar la ley, que fue, por cierto, exigida por quienes hoy están en el poder en su momento. O bien las declaraciones del líder de la bancada mayoritaria señalando que vendría inevitablemente la reforma electoral, pero que si, si ganaban vendría la reforma y si perdían la reforma se haría antes de que acabara la legislatura que terminó el día de ayer. O bien las declaraciones desde la propia tribuna presidencial acusando de, de, de conspirar contra la democracia a quienes somos responsables de conducir las autoridades electorales y, por cierto, quienes organizamos la elección hace tres años que llevó al gobierno, a la actual administración. En fin, digamos que esta fue parte de un discurso, el, bueno, el hoy presidente de la Cámara del Congreso de la Unión, ¿no? Señalando en su momento que, pues ya era hora de que las funciones electorales pasaran a la Secretaría de Gobernación porque, pues porque las cosas habían cambiado, odiando 30 años de evolución democrática porque justamente de ahí venimos. Lo que quiero decir es que ese fue el contexto, un contexto, una tercera razón de complejidad, además de la pandemia, además de la violencia, que lamentablemente caracterizó estos procedimientos electorales. Es decir, la descalificación y la amenaza franca y abierta a quienes, a la, a quienes realizamos las funciones de arbitraje electoral. Y sin embargo, en contraparte, ocurrió una paradoja. A pesar de ese contexto adverso, la confianza en las autoridades electorales y particularmente en el Instituto Nacional Electoral, no solo se mantuvo, sino llegó a incrementarse a pesar de ese juego de descalificaciones y a pesar del riesgo que significaba organizar elecciones y tratar de, en contexto de pandemia, y tratar de convencer a los ciudadanos de participar en las mismas, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas. Este es un primer punto de referencia. Se trata de una encuesta que se levantó a finales del año pasado por el INEGI, la encuesta nacional de cultura cívica, en donde se demostraba que ya casi el 60%, el 59%, casi el 60% de personas en el país confiaban en el Instituto Nacional Electoral. Justo unos días antes de la elección, este porcentaje, de acuerdo con el Grupo Reforma, una encuesta levantada por el Grupo Reforma y Latinos, había aumentado algunos puntos y se ubicaba justo antes de la elección en el orden del 62% de confianza ciudadana en la tarea del Instituto Nacional Electoral, lo que lo convertía ya desde entonces en el órgano civil del Estado mexicano que más confianza generaba. Aquí hay un dato curioso, la CNDH históricamente siempre había estado en estos niveles de confianza, incluso un poquitito arriba del INE, la CNDH, como pueden ver, incluso en la gráfica anterior, pues prácticamente desapareció de la medición, lo cual habla de la importancia, digamos, de preservar la institucionalidad y la autonomía de los órganos comerciales autónomos, pero no me meto en esa discusión. Así llegó, en ese contexto, con esa, digamoslo así, con esas complejidades, llegamos a la elección. Se trató de una elección con un amplio, no me tengo en estas cifras, con una amplia observación nacional e internacional, pero el gran dato es que a pesar de estos contextos de complejidad, pues la tendencia, digamoslo así, a incrementar la participación se mantuvo y las del 6 de junio pasado fueron las elecciones intermedias con la mayor participación ciudadana en lo que va de este siglo, como pueden ver en esta gráfica, tratándose de elecciones intermedias, por supuesto. Piensen ustedes que todo esto ocurrió y estas mediciones ocurren con un padrón electoral cada vez más depurado, cada vez más afinado, con lo cual la tasa de participación es cada vez más precisa, por un lado, pero además en medio del contexto de pandemia, que no significó, digamoslo así, un impedimento para que esta tendencia a la alza en términos de participación pudiera ocurrir. El 52.7% de las y los ciudadanos empadronados participaron en la elección y en números absolutos, como pueden ver en la gráfica de la derecha, pues estamos en el índice de participación en el número de votación más alto de nuestra historia. Todo esto trajo como consecuencia que las distintas misiones de observación internacional hicieran énfasis en tres grandes puntos. Primero, en reconocer y felicitar la capacidad técnica del sistema electoral mexicano. Segundo, en subrayar la participación y felicitar, digamos, a la sociedad mexicana por esta vocación de participar en contextos adversos en la recreación de la democracia. Y tercero, pues en destacar la pertinencia que ya mencionaba, de las medidas sanitarias que permitieron que la democracia no se volviera y las elecciones no se volvieran una víctima más de la pandemia. No me detengo con las distintas misiones de observación. Se trata de misiones de observación latinoamericanas, del norte del continente, misiones de observación provenientes desde Europa. Me quedo sí con esta expresión de las distintas misiones europeas, que señalaron que el INE continúa a darle al pueblo de México, a proveerle al pueblo de México elecciones independientes y transparentes, como se probó el 6 de junio pasado. ¿Cómo quedó la evaluación ciudadana después de las elecciones? Bueno, a ver, esta es una primera encuesta, es parte de las encuestas de salida del propio día de la jornada electoral, del 6 de junio, en donde la confianza el día de la elección de quienes participaron alcanzó índices del 80%. Pero claro, ese es el día de la propia jornada y es evidentemente a partir de quienes están participando en la elección. Pero no es un asunto menor. Ocho de cada diez participantes en la elección tenían mucha o tenían en todo caso confianza en el Instituto Nacional Electoral que estaba organizando. Unas semanas después, el 14 de junio, el financiero ya, digamos, habiéndose decantado, habiéndose hecho los cómputos del proceso electoral, pues refleja cómo finalmente hay una concepción de cerca del 80% de que la elección se había realizado bien, del 80% de que las elecciones son confiables, el 87% de quienes votaron por el partido en el gobierno consideraron que las elecciones habían salido bien o muy bien. Y finalmente todo esto se tradujo en un incremento en la confianza en el Instituto Nacional Electoral. Este es el tracking de encuestas que realiza el propio financiero, ¿no? Y puede verse cómo con la jornada electoral en medio, pues hubo un incremento en la confianza en torno al Instituto Nacional Electoral del orden de 10 puntos. Ya no la metí aquí, pero justamente hoy en la mañana Reforma está publicando una encuesta en donde señala que ellos nos traían en abril en el orden del 68%, según lo que hoy aparece, y bajó al 65%. Bueno, bajó al 65%, lo cual no está nada mal, sigue siendo el INE la institución con más confianza ciudadana, pero sobre todo hay que recordar, y lo haré ahora en un minuto más, que los intentos de descrédito a las autoridades electorales no cejaron después de la elección, sino por el contrario, se incrementaron y aprovecharon, digamoslo así, la realización de la consulta popular para atribuirle el presunto fracaso, que yo no veo que haya sido tal, se trata del primer ejercicio en términos de participación ciudadana al INE. Pero aquí, digamoslo así, lo que quisiera para cerrar es recordar, digamos, cómo estos intentos de cara a la discusión de una posible reforma electoral, de desprestigiar y descalificar el trabajo de las autoridades electorales, en lo que se está volviendo el signo, digamoslo así, de la discusión en materia electoral, pues siguen presentes, ¿no? El presidente del partido en el gobierno, señalando que se necesita una autoridad electoral que esté a la altura, como si, en fin, y llama la atención el contraste. Todas las misiones de observación electoral que vinieron desde el mundo a ver las elecciones, todas se coincidieron en la gran calidad técnica con la que se realizan los procesos electorales en el país, y aquí se dice que se necesita una autoridad a la altura. Bueno, una buena pregunta es a la altura de qué. Probablemente se esté pensando en la altura de determinados intereses, sino a la altura, digamoslo así, del rol que tiene que jugar una autoridad electoral, que es la imparcialidad, la independencia y la autonomía en el ejercicio de sus funciones. O bien señalar que, pues, que esta lógica, digamos, de insistir en que las autoridades electorales, más allá de su costo, deban ser absolutamente imparciales, como si no lo hubiéramos sido. O, pues, desde la propia tribuna presidencial, ¿no? Que no haya autoridades electorales que respondan a intereses creados y que respondan al pueblo. Incluso la primera dama, ¿no? Señalando que se necesita, que el INE no estaba promoviendo la consulta, equivocándose porque ella confundió, pues, digámoslo así, la fecha de la, de la, en la que el INE pudo comenzar a promover la consulta como una decisión del INE cuando había sido una decisión de las bancadas mayoritarias del Congreso de la Unión el año pasado. O bien la acusación del líder de la bancada mayoritaria en Cámara de Diputados diciendo que el INE intentaba boicotear la consulta, o, digamos, cosa que se repitió prácticamente por toda la nomenclatura en el poder, ¿no? En fin, lo que quiero señalar es que, bueno, este, el día después de la consulta, salió muy bien la consulta, el presidente lo dijo, se felicitó por la participación, y la respuesta es que se va a hacer juicio político en contra de quienes dirigimos el INE. Bueno, esto es algo recurrente, sabemos que quien está inconforme con la actuación de las autoridades electorales desde que el, aquel consejo, Rosa María, tú estabas en el, en el, en el Instituto Electoral del, 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 del distrito, del entonces Distrito Federal, pero recordarás que en aquellas épocas a los consejeros del IFE, ¿no? José Woldenberg, Jacqueline Pechard, este, Merino, Luján, etcétera, un día así y otro también se les amenazaba con llevar, con hacerles juicio político, es decir, esto para plantear, digamos así, la recurrencia de una serie de, pues, de hostilidad hacia las autoridades electorales, con la pequeña diferencia que ahora esas hostilidades vienen, como decía, desde el circuito en el poder. En fin, bueno, un dato no menor, ¿no? El partido en el gobierno, pongo como ejemplo, ¿no? A la luz de una serie de quejas y que está investigando la autoridad electoral respecto de quién financió las campañas de promoción, de promoción de la, del de la respuesta de la consulta en un determinado sentido, pues, son, o traen como consecuencia denuncias ante los órganos internos de control y a los ministerios públicos, es decir, ahora por hacer el trabajo, pues, nos denuncian a los funcionarios electorales. En fin, pero no me, no me, no me detengo, ahí hay ejemplos claros que hablan, digamos así, del estado de ánimo, que contrasta, debo decirlo, luego de dos procesos electorales consecutivos, pues, la elección a nivel nacional, ¿no? La elección del 6 de junio, que fue una elección, hay que decirlo, absoluta y totalmente exitosa, por donde se le creara ver, desde el punto de vista de la actuación de las autoridades electorales, y la consulta popular que implicó una movilización a nivel nacional apenas un par de meses después de realizar la primera. En fin, ahí estamos, creo que todavía hay mucho para, por analizar, las cifras apenas se están consolidando, el Tribunal Electoral resolvió en los días pasados las últimas quejas a propósito de las elecciones federales, vendrán las etapas del análisis de la, de la participación ciudadana en términos, digamos, por grupos etarios, por, por género, en fin, todavía hay muchos análisis que en los meses por venir, como suele ocurrir en el ámbito de quienes nos dedicamos al estudio y seguimiento de las elecciones, tendrán que suceder en los meses por venir, pero creo que este es un muy buen momento, y felicito de nueva cuenta la realización de este seminario, para hacer un primer balance integral, digamos, a proceso electoral ya concluido, el INE exitosamente ha llevado buen puerto, ya, hoy podemos decirlo, ayer todavía no, ayer todavía sesionamos para hacer algunos ajustes, pero hoy ya podemos decir que se terminó el tercer proceso electoral federal encomendado al Instituto Nacional Electoral, y las elecciones se siguen consolidando como el espacio civilizatorio por excelencia, en donde a pesar de los problemas y de las complejidades que atraviesa nuestra sociedad y la democracia en el mundo, pues siguen siendo esa apuesta, venturosa apuesta, bien lograda, y que empezó hace al menos tres décadas, para que la pluralidad política pueda, intensa pluralidad política pueda recrearse en paz, y el acceso a los espacios de poder pueda ocurrir a partir de la voluntad libremente expresada por las y los ciudadanos en las urnas. Muchísimas gracias, Rosa María, Fernando, estoy atentísimo a tus comentarios y a poder iniciar eventualmente un diálogo frente a quien nos escuche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la significativa y también ilustrativa información que nos ha proporcionado, y justamente como comenta, le cedo la palabra al doctor Fernando Castañeda para que comente su participación. Adelante, doctor, por favor. Sí, ya. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Rosita, por la invitación. La verdad, es un gusto, un gusto estar aquí. Y es un gusto comentar a Lorenzo, porque me parece que lo que ha presentado ahora es muy importante, y la forma que lo ha presentado me parece muy atinado en la forma que lo ha analizado y que lo ha presentado. Y quisiera empezar con algunos comentarios a propósito del contexto, que es lo primero que me parece acertado. Él le da una dimensión más amplia, digamos, ¿no? Vivimos en un contexto, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, donde de una u otra manera vemos que la democracia está siendo afectada. Y creo que uno de los múltiples elementos que se pueden analizar de estos cambios o estas presiones o estos procesos que han ocurrido en los países democráticos, es esta idea que le llaman democracia, y creo que es lo primero que uno debería decir, bueno, que yo creo que tengo que decir, que realmente la democracia única que conocemos en el mundo moderno, y yo no diría, y no sé si la ateniense podría ser un ejemplo de lo que normalmente se dice, pero yo creo que la democracia moderna es un buen ejemplo de lo que debe ser una democracia liberal o posliberal, como quieran llamarla, secular o possecular, como quieran llamarla, y constitucional. Si nosotros abandonamos todas estas cuestiones, la división de poderes, un Estado que en todos sentidos debe mantener no una neutralidad en su proyecto político, pero sí un reconocimiento y una neutralidad a la hora de atender las demandas y los intereses de toda la ciudadanía. Un Estado que debe reconocer que cada, que representa cada uno de los ciudadanos. Si no creemos en eso, estamos ya realmente en problemas. Y si además de eso, no reconocemos todo ese orden constitucional, todas esas instituciones independientes, todo ese orden que de alguna manera le da vida y viabiliza a la democracia, entonces estamos todavía en problemas más serios. Detrás de esto se encierra una idea de democracia que nunca me ha parecido que tenga sentido, que es la idea de una relación directa entre gobernante y pueblo, ¿no? Como si verdaderamente pudiera haber o alguna vez existió eso. Por eso hablaba de la democracia tenencia. Realmente existió eso, de que todos los que formaban parte de una polis, no una polis, porque depende de cómo interpretamos polis, pero bueno, no me voy a detener en eso. Pero digamos, todos los miembros de Atenas eran verdaderamente escuchados y atendidos y era posible saber qué es lo que ellos querían. Me parece que no es ni ahora ni nunca ha sido así. Uno de los grandes problemas para hacer viable la democracia es precisamente que necesitamos de muchas mediaciones, entre ellos de una opinión pública independiente. Como bien lo han dicho muchos teóricos contemporáneos de democracia, la opinión pública es fundamental. Y es cierto lo que dice Lorenzo en términos de que estamos viviendo un problema con la opinión pública, esto que le llaman posverdad algunos, infodemia, etcétera. Porque es fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad en la opinión pública por lo menos se forma una parte de la voluntad política. No es una cuestión simplemente de que ahí está el pueblo. Y creo que se ha revivido ese tipo de mitos y de fetiches. Un gran tema que yo creo que es de carácter sociológico, o bueno, yo digo que es sociológico completamente, es como el demos cambia de identidades o de formas. Y ahora ha regresado de alguna manera o se ha hecho plausible hasta cierto punto la idea de pueblo otra vez. La idea de pueblo que sustituye a la idea de ciudadanía como universal. Es un tipo de universal bastante tramposo, porque no caben todos en la idea de pueblo. La idea de pueblo se maneja en dos sentidos. La primera se maneja como las élites políticas económicas y el pueblo. Ahí hay claramente una confrontación, ¿no? Pueblo versus el poder de las élites políticas y económicas. Y hay una segunda connotación que va asociada y que es muy importante para esta ficción de que el líder es capaz de interpretar, así como antes el líder de la iglesia católica interpretaba la palabra de Dios, ahora él es capaz de interpretar la palabra del pueblo, ¿no? Y es toda esta idea del pueblo como una unidad, ¿no? Esta tradición romántica del pueblo como dotado de un etos, de un sentimiento, de una expresión que además lo hace homogéneo y unitario, ¿no? La verdad es que son temas que uno debería de reflexionar y solamente digo una cosa que que me parece importante, así nada más anoto. Ya Luhmann alguna vez dijo que en la exclusión social hay más solidaridad que, digamos, en la inclusión, ¿no? En el mundo moderno. Y que quizá esto hace que mucha gente se identifique uno con otros. Sin embargo, Luhmann, creo que no, fue un comentario al margen, no pensó tan a fondo este tema. Esto es algo que se dice mucho ahora, a propósito de los problemas indígenas, de los problemas de la pobreza, de los problemas de las mujeres, etcétera, ¿no? Se cree que todo se puede resolver en un solo momento. Y eso no es cierto. A lo mejor estamos en el mismo barco, mucha gente está en el mismo barco de la exclusión social, pero no tienen el mismo destino, ni van al mismo puerto. Y esto es fundamental. Si no hay una democracia que reconozca la pluralidad de la nación en toda su diversidad, en realidad no estamos hablando de democracia. Entonces, cuando Lorenzo habla y analiza todos estos temas iniciales y en este contexto, en el que detrás, yo estoy ya interpretando esto que decía Lorenzo, pero sí, detrás de esto está la desigualdad, las formas de exclusión, el estancamiento que según Paul Krugman está provocando ya consecuencias tan graves como las de la Gran Depresión. Aunque no hay depresión, este crecimiento mediocre en general del mundo está provocando efectos muy negativos. En fin, detrás, como dice Lorenzo, hay una serie de problemas que yo creo que tenemos que considerar y que sobre todo los tenemos que pensar, por eso me atrevo a hablar de estos asuntos, tenemos que pensar en el contexto de nuestra democracia. Es un falso universal el que se pretende vender sobre el concepto de pueblo. A pesar de que detrás de más de la mitad de la población de este país hay exclusión, son exclusiones muy diferentes y son lógicas muy diferentes. No es lo mismo una secretaria que vive en la Ciudad de México que un trabajador de alguna empresa en el norte automotriz. Aunque su ingreso sea más alto que el de la secretaria, en muchos sentidos, en sus formas de vida, en sus estilos, en sus visiones, en su comprensión, no hay un solo etos. Y esto es lo que es muy grave cuando se destruye precisamente la idea de identidad ciudadana, que es un artificio, claro que sí, pero es un artificio fundamental. Es un artificio que después se vuelve realidad cuando la gente lucha porque se le reconozca, cuando la gente actúa en público, en la vida cotidiana y pide que ahí se le respete en todos los aspectos que tienen que ver con su vida cotidiana, en la calle, en el autobús, en todas partes, con la autoridad. O sea, es una realidad esa identidad ciudadana que a lo mejor sí era, es un artificio originalmente jurídico político, pero después se convirtió en una realidad. Y creo que eso es un tema clave que a mí me parece muy importante y que me parece importante resaltar a propósito de la conferencia de Lorenzo, porque efectivamente él tiene razón. El INE ha sido siempre quizá atacado, pero ha habido ataques muy fuertes y además de una élite política que está en el poder, que además no se reconoce como élite política. Yo creo en lo que dice Bobbio, la democracia es un sistema de circulación de élites. Ahora hay una nueva élite política, pero es tan élite como las anteriores. Creerse que es pueblo y no élite, pues es la primera gran engaño. Y recibir esta cuestión de ataques me parece grave. Y yo quisiera resaltar varias cosas de esta elección que me parecen fundamentales y que también mencionó Lorenzo, para hablar de la importancia del INE. Sin un Instituto Nacional Electoral como el que hoy tenemos, ¿hubiera sido posible transitar la elección con la pandemia que estábamos viviendo, con la crisis económica que estábamos viviendo, con la desigualdad y con la violencia que estábamos viviendo? Yo creo que no. Ningún órgano electoral anterior al IFE y después al INE hubiera sido capaz de ser nada como ha hecho el INE. Creo que tiene una organización, tiene un grado de institucionalización, tiene un grado de profesionalización, que logró hacer una cosa que de verdad es excepcional. Como lo manejó Lorenzo en sus datos. El derecho a la salud y el derecho político a votar y ser votado, los dos fueron respetados y cumplidos. Y eso se hizo a través de un esfuerzo y de una estrategia y de un equipo profesional y recurriendo a toda una serie de asesores, etcétera, para poder hacer las cosas como se deberían de hacer. Mucha gente cuando empezaron con las elecciones en Coahuila se decía que no iba a poderse y que no iba a haber suficientes casillas y que iban a ser muy lentas porque todo el protocolo, no sé qué, y ya estaban diciendo que no iba a funcionar. Bueno, funcionaron y funcionaron también en una magnitud y en una escala infinitamente mayor. Entonces a mí me parece que esta es una primera cuestión fundamental de lo que está diciendo Lorenzo. Y no lo está diciendo a título personal como criterio, como estas formas de opinión en donde cada quien, pues esa es tu verdad, es la mía, yo tengo mis... No, está dándolo objetivamente. Esto pasó, estas son las cifras, no hubo contagios que se pudieran imputar al problema de las elecciones, la gente cumplió. El nivel de participación fue más alto de lo que lleva este siglo, ¿no? O sea, en elecciones intermedias nunca ha habido un nivel de participación como el actual. Y yo creo que todo esto es una cuestión que yo sí creo que debemos reflexionar, porque no es un tema personal. Es un tema, ellos lo quieren personalizar, pero no es un tema personal. Es efectivamente, como también lo dijo Lorenzo, un problema de institucionalización. Estamos hablando de una institución que se ha ido consolidando, que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando y que hace y ha hecho las elecciones como todos estos comentarios que tú tienes aquí en tu texto, ¿no? Y que lo dicen garantiza elecciones ciertas y transparentes a la ciudadanía. Y yo creo que eso es fundamental. Por eso creo que es importante lo que has dicho en todos estos aspectos. No voy a recorrerlos porque son en mucho detalle. Incluso hay más de lo que tú leíste en tu texto. Pero yo creo que es muy importante que esto se tenga claro. Y sobre todo, regresando a lo que empecé a decir, porque hoy de verdad creo que quien cree en una democracia, quien cree que la democracia no la hace una persona, quien cree que no son los iluminados y que no hay iluminados, ojalá los hubiera, pero no los hay. La historia humana nos ha demostrado que no hay iluminados, que el que se dice iluminado en realidad es una persona que hace un uso del poder discrecional y que de alguna manera está al final de cuentas atacando a la opinión pública, está atacando otras formas de expresión donde precisamente se manifiesta la diversidad. Entonces, dado eso, yo creo que es fundamental hoy en día señalar y decir esto que se hizo en el y señalar la importancia de una institución en la que han pasado muchas personas. Además, el voluntarismo, ¿no? Es, es, es el PRIAN y es cosa. ¿Cuántas gentes han pasado de consejeros en el y? ¿Cuánta gente ha venido, no? O sea, como si alguien fuera la creación de una persona o de una mano ahí este oscura detrás. A mí me parece que es muy importante y creo que esto, ojalá se pueda publicar, o no sé si está publicado, ojalá se pueda publicar, ¿bien? Este, porque creo que es muy importante dejar claro esto, ¿no? Con respecto a la heterogeneidad. Y solo para decir una cosa a propósito de la opinión pública, ¿cómo vivimos en un mundo mucho más plural y diverso? Hay todo un debate acerca de la posverdad, etcétera, no nos voy a agobiar con eso, pero lo único que quiero decir es una cosa. La verdad es que, como tú bien dijiste, Lorenzo, no es algo nuevo, aunque ahora se han se ha magnificado por los medios electrónicos, por el internet, por las redes, etcétera. Pero sobre todo, lo que está demostrando esto, que algunos llaman posverdad y que a mí no me parece que es el término adecuado, es que vivimos en un mundo muy plural y muy heterogéneo. Y lo que nos cuesta trabajo hoy en día para estructurar la opinión pública es precisamente poder enfrentar esa diversidad y generar espacios hoy de racionalización con todos estos nuevos medios y todo en el que se pueda de alguna manera construir algo que estructure esa opinión pública. Y yo creo que es la mejor prueba de eso. Y creo que precisamente por ese vacío se generan estas ideas redentoras y mesiánicas. Bueno, pues ese es mi comentario. Y felicidades, Lorenzo. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Y bueno, si les parece, podemos iniciar con una ronda pequeña de debate, justamente acoplándonos a los comentarios tanto del doctor Fernando Castañeda como a la participación del doctor Lorenzo Córdoba. Entonces, si me lo permiten, me gustaría hacerle la palabra en este momento a la doctora Rosa María Mirón para que iniciemos con este y de manera posterior regresamos a el orden habitual. Entonces, adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Pero en realidad yo aquí estaba nada más de Mirón, literalmente. No, el conferenciante magistral es Lorenzo y los comentarios de Fernando súper pertinentes. De verdad creo que agradezco muchísimo la participación de ustedes dos. Me parece fundamental las reflexiones que han hecho ambos en este sentido. Se vive un momento muy complicado en general, en las democracias, como bien lo dijo Lorenzo, pero en particular en este país. En México está viviendo procesos políticos muy complicados junto con y aderezados para mal por la pandemia, por la violencia, por condiciones que sí ya se veían. Es cierto que se habían presentado antes, pero se están agudizando en estos momentos. Ha sido un gran reto. Lo hemos visto todos los ciudadanos el que se hayan podido realizar en paz tranquilamente los procesos electorales. Una cantidad inédita de procesos electorales simultáneos. El reto del INE junto y la coordinación de los procesos federales y locales al mismo tiempo ha sido enorme y afortunadamente no hay nada que lamentar que haya correspondido a la autoridad electoral. Hay, sí, como se dijo, algunas muertes ocasionadas por estos procesos electorales, pero ha sido al margen de los mismos. Efectivamente, democracia, diversidad, pluralismo, eso es de lo que se trata este momento, eso es de lo que tenemos la obligación como ciudadanos de defender. Y como académicos me parece que el hecho de discutirlos, de estar aquí preocupados por esto, discutiendo, publicando desde luego, que les vamos a pedir las intervenciones a ambos para publicarlas en el libro, que ya se traduce siempre este seminario en un libro anual. Este, se los agradezco muchísimo, pero yo creo que eso es, esa es nuestra tarea como académicos, que al final de cuentas los tres lo somos. Lorenzo está prestado ahora un rato ahí, pero creo que esa es la tarea que hacemos. Estos foros me parecen de una relevancia enorme justamente por eso, porque es necesario difundir estas ideas y de alguna manera aprovechar los espacios que hasta este momento se pueden seguir manteniendo de difusión de las ideas. Cada vez se ve más complicado este, el garantizar el respeto a las opiniones diversas por actores fundamentales en este, de este país. Pero bueno, mientras podamos, vamos a seguir dando la, la, nuestras opiniones. Les cedo la palabra de nuevo para que comenten ustedes, por favor. Muchísimas gracias. Doctor Lorenzo, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo la verdad, Fernando, mil gracias por tus comentarios, también los tuyos, Rosa María, y a partir de ello quiero hilar un par de reflexiones adicionales, si se me permite, ¿no? De glosa más en esta lógica de diálogo, de construcción colectiva. A ver, lo primero, yo creo que es muy pertinente analizar la elección. Ya decía, este es un seminario, primer seminario, digamos así, de gran calado. Además, realizado, vuelvo a insistir, con una gran puntualidad, porque si bien hay procesos electorales locales que todavía están en curso, hay algunas disputas, hoy mismo, en un ratito más, el Consejo General va a analizar algunos temas de fiscalización que tienen que ver con las elecciones locales que no han concluido porque están todavía en la lógica de la impugnación. Sí, pues la elección federal, digamos que es como la elección paraguas, ¿no? Que en el Sistema Nacional de Elecciones engloba a todas las demás, ¿no? Con independencia de sus particularidades específicas. Entonces, es muy pertinente hacer. Falta todavía. Habrá muchos análisis todavía por hacer, el sentido del voto, de la participación, etcétera. Pero creo que es pertinente comenzar, y este seminario tiene esa virtud, comenzar el análisis de la elección del 2021. Sobre todo en tiempos tan vertiginosos como los que están pasando. No hemos ni acabado la elección, y como decía ya, por las razones que sean, ¿eh? ¿Por qué es necesaria? Pues porque no les gusta el estado de cosas a algunos. Pues porque hay quien ve las elecciones, como dicen, para hacer una tabla rasa y que se vayan todos y qué sé yo, como si eso fuera la razón de, no las elecciones, pero una reforma, ¿no? Pero ya estamos en lo que sigue. Es normal. Estamos en tiempos muy vertiginosos. Pero corremos el riesgo de no detenernos a reflexionar cómo fue posible esta elección. Bueno, aquí he puesto algunos elementos. Hay muchos otros. Pero creo que el dato más relevante es sobre todo de cara a una eventual reforma, analizar qué funcionó y qué no funcionó, porque corremos el riesgo en esta vertiginosidad de hacer lo que está ocurriendo en muchos lados. No hay una pausa, no hay un elemento, un momento de reflexión, de interacción, de construcción de consensos. Esto es como algo que nos avasalla los tiempos. Ya es muy tarde, vámonos, lo que sea, la reforma, saquen la reforma como sea. Y en lo que sea. Por cierto, antes de la reforma electoral hay otras reformas más importantes, ¿no? Incluso en lo electoral, antes de la gran reforma electoral. Hace unos días se quejaban y hubo una, de nuevo con una virulencia. Y por cierto, aquí quiero aprovechar, hubo un senador que se confundió y que me equiparó y luego dijo que éramos lo mismo con Pepe Wolden, colega de todos nosotros aquí. Y bueno, en fin, un punto de referencia. ¿No? Este, queriendo descalificar ese del INE, José Wolden. No, ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba. Son lo mismo. Bueno, aquí quiero hacer un agradecimiento público que alguien me compare con Pepe Wolden, pero a mí es algún motivo de mucha distinción. Por cierto. Pero ese es el tipo de debate. Es decir, ¿y por qué? Porque no, porque el INE tiene que sacar los lineamientos. Ahora estamos pensando en la revocación de mandato, ¿no? Ya sacó los lineamientos de la revocación de mandato y yo sigo insistiendo, era indispensable si queríamos lograr fundamentar el presupuesto y además ya desde hoy hay una serie de actividades que se están haciendo para que si así lo decide la ciudadanía pueda llevarse a cabo efectivamente la revocación de mandato y no estemos en una imposibilidad material para hacerlo. Por cierto, si alguien se retrasó fue legislativo. Más de cuatrocientos treinta días de retraso. Dicho eso, hay otras prioridades. Ahí está la ley de revocación de mandato que entiendo que afortunadamente la van a sacar muy pronto. La ley de reelección, este debate yo ya lo había escuchado, no sé si se acuerdan ustedes, en diciembre pasado el INE tuvo que fijar las reglas de la reelección, la primera reelección de diputados y diputados en la elección pasada, porque el Congreso se había tardado doce años en sacarla. Es decir, hay muchos otros pendientes legislativos que deberían atenderse antes de andar pensando en la reforma electoral. Y si hay una reforma electoral que mejore lo que hay, tenemos que bueno. Pero se inician diagnósticos. Dicho eso, qué bueno que estemos reflexionados sobre la elección, porque lo que decía ahora Fernando, cómo pudo sacarse esta elección y valorar lo que tenemos en términos del sistema electoral, de la construcción institucional, es también una manera de reconocer de dónde venimos y lo que nos ha costado llegar acá. Si hoy tenemos una elección que se ha vuelto, por cierto, desde el punto de vista técnico, es la mejor elección que hayamos organizado en la historia democrática del país. Desde el punto de vista sanitario, ya es un objeto de estudio a nivel internacional. Hoy el INE está recibiendo invitaciones para tratar, digamos, ya es una de las elecciones de los ejemplos de cómo se deben hacer elecciones en tiempos de pandemia. Bueno, si esto es así, es porque ha habido una historia detrás. Decía Fernando, es un servicio profesional electoral, es decir, sin lugar a dudas. Pero hablar de esta elección también es un buen pretexto para hablar todo lo que nos ha costado llegar hasta donde hoy estamos. Porque, perdón, y sí, aquí voy a hacer, si me permite, Rosa María, también la publicidad de un texto que acabo de publicar con un colega, profesor de ciencias políticas, con Ernesto Núñez, porque la democracia no se construyó en un día. Y lo que pudimos tener, digamos, en términos de calidad de una elección como la del 6 de junio, es producto de esa larga evolución que vale la pena tomar en cuenta para mirar hacia adelante. Porque si no corremos el riesgo, como suele decirse, de tirar el agua sucia con todo y niño. Segunda nota, y perdón que me que me extienda. A propósito de lo que decían tanto Fernando como Rosa María, hablando de la pluralidad, de la diversidad y demás. Creo que ese es el gran tema sobre el que no hay que bajar la guardia. Y ese es uno de los grandes riesgos, yo lo señalaba en mi presentación, pero creo que el énfasis que están haciendo ustedes es muy pertinente, que enfrentan las democracias en todo el mundo. Los contextos de polarización, pero no solo de polarización. Es que hay que, vuelvo a insistir, la polarización siempre ha existido, la mentira siempre ha existido. ¿Por qué hoy es tan relevante hablar de la polarización y hablar de la mentira? Porque hoy están teniendo, por las circunstancias actuales, un potencial nocivo y disruptivo para la continuidad y la, digámoslo así, la estabilidad, la gobernabilidad democrática de nuestras sociedades que nunca antes habían tenido en la historia. Y es que hoy hay que ver qué es lo que está nutriendo ese plural, ese polarización. Que por cierto, como toda polarización, acaba volviéndose una negación del pluralismo y de la diversidad. Porque en donde tú polarizas no hay más que dos sopas, ¿no? Buenos y malos, los que están conmigo, los que están contra mí, los que están en favor de la historia y los que están en contra de la... En fin, como lo quieran frasear, modos hay muchos. Lamentablemente ha habido más de 100 años de construcción, digamos así, de lógicas y discursos polarizantes. Siempre ha habido en la historia, pero nunca como los últimos 100 años. Y vale la pena de nuevo estudiarlos. Y es que hoy la polarización está nutriéndose de los peores incentivos. Está nutriéndose de los valores antidemocráticos por excelencia. Está nutriéndose de los nativismos. Está nutriéndose de los creacionismos. Está nutriéndose hasta de los terraplanismos, si queremos ponerlo en planos que sigo, pero hasta de eso. Es decir, la antiilustración, la emoción y no la razón. Está nutriéndose de neonacionalismos. Está nutriéndose de exclusivismos. Es decir, los peores ismos que han nutrido, digamoslo así, las pulsiones antidemocráticas en la historia, hoy están presentes. Y están presentes como una negación de la diversidad y del pluralismo que caracteriza a las sociedades modernas. El fenómeno de la migración. Vean ustedes buena parte de la discusión ahora en Alemania, que están a punto, digamos, de entrar en un nuevo ciclo de redefinición del gobierno, que van a elecciones y la Merkel ya no se presenta. En fin, en esa discusión. Bueno, el tema de la migración es un tema central. Vean lo que está pasando en nuestro país. Qué bueno que estemos recibiendo, después de la catástrofe que acaba de ocurrir en Afganistán, que estemos recibiendo, digamoslo así, ojalá y que están llegando equipos de robótica. Gran cosa. Qué bueno que estemos recibiendo periodistas. Pero lamentablemente hay otros desplazados a los que están también paradójicamente presentando las peores imágenes, digamoslo así, que debería, imágenes que son inaceptables en un contexto de democracia constitucional, ¿no? De los desplazados del centroamericano. En fin, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ese es el mundo en el que vivimos. Y como nunca este mundo, se hablaba de la riqueza y se hablaba de la desigualdad, ¿no? Lo planteaba como gran... Pero como nunca este mundo es plural y verso. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta diversidad, tanto pluralismo político, étnico, conviviendo en los mismos espacios. Y la única forma que ha inventado la humanidad para que eso pueda gobernarse con respeto a los derechos de todas y todos es la democracia. Por eso un discurso que hace énfasis en la distinción, en la negación eventualmente del otro, en el descrédito del de enfrente, es invariablemente un discurso antidemocrático. Y entra en crisis con las nuevas realidades sociales. En fin, creo que esta discusión tendrá que seguirse dando, es muy rica, es un problema global, no es un problema de México, es un problema de todos los países, pero en medio de esta globalidad lamentable de problemas, México también forma parte de esa discusión. En México también estamos padeciendo esos problemas. Y creo que, desde ese punto de vista, lo único que no podemos hacer es dejarnos vencer o dejar, digamos así, de reflexionar sobre los mismos y dejarnos vencer por esa dinámica, digamos, tan vertiginosa, como decía, en la que vivimos en el día a día contemporáneo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, doctor Castañeda, ¿agusta comentar algo adicional? No, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lorenzo. Yo creo que es muy importante hacer la defensa de la democracia. Como ya lo había mencionado antes, o sea, todas estas concepciones que explicó muy bien Lorenzo son terriblemente amenazantes y peligrosas en todos los sentidos, ¿no? Un dato así, un ejemplo. En algún momento cuando estuvo los movimientos feministas muy intensos, poco antes de la pandemia, el presidente dijo, es que todo eso va en lo mismo, ¿no? Nunca entendió ni entiende lo que es un movimiento feminista, ¿no? Según él, su proyecto iba por la liberación de todos, ¿no? ¿Por qué se quejaba? Si a todos les iba a tocar, ¿no? Bueno, es esta idea del pueblo como una sola unidad, indivisible, donde la emancipación del pueblo es la emancipación del mundo. Este, pues, es la incomprensión completa de una sociedad plural, lo que la intolerancia con respecto a los movimientos feministas. Es un ejemplo de lo que está diciendo Lorenzo, ¿no? Además de las migraciones, las cuestiones étnicas, en fin, yo creo que el tema de las mujeres está ejemplificando la incapacidad de una concepción así de la política, de poder reconocer la especificidad y la particularidad de un movimiento como ese. Eso es lo que yo añadiría nada más. Y como ese movimiento, Fernando, yo creo que es importante también recordar, ahora sí que recordar la historia, eso que tanto le gusta al presidente, recordar la historia, pero en esta, esta, este paraguas, esto, esta hegemonía ideológica que ya se vivió en este país, la época priista nos hacía, hacía eso, era un país monocolor, todos, bueno, tricolor, todos éramos, todo cabía en la revolución institucionalizada, todo cabía en ese, en ese partido. Y sí, hubo distintas formas de irlo, de irlo sobrellevando, pero claramente, y eso fue lo que vivimos, ese fue el proceso justamente de democratización que empezó desde los 70, hace ya muchos años, y que ahora no se, no se reconoce las especificidades, las particularidades y las diferencias. Lo que es verdaderamente, este, triste, creo yo, y muy, muy preocupante, es que la discusión hoy en día, en esos niveles, no se da con razones, ni con argumentos, sino con sentencias, son sentencias, y son verdades absolutas, frente a las cuales, esta, yo soy la verdad, entonces, bueno, ya de entrada, los argumentos que el, que el resto del mundo pueda presentar, no importa, porque yo soy lo que decías tú, ¿no? Yo soy la voz del pueblo, el pueblo es bueno y sabio, y su, su, su referencia, soy, soy solo yo, soy yo, soy yo, soy el único que puede transmitir esa, esa voluntad, y ese, y ese sentir, y claramente, ese pueblo tricolor, que ya conocimos, no es cierto, no es igual, no eran iguales los campesinos de la CNC, y los, y los obreros de la, de la CTM, y los burócratas, no eran lo mismo esos, esos priistas, estaban dominados, estaban controlados, estaban homologados, afortunadamente, ya no es esa la, la situación que, que tenemos, la pluralidad es, es, es difícil aceptarlo, claro que es difícil, es decir, bueno, no coincido, te respeto, no coincido, pero también el derecho a manifestarse, eso creo yo que es muy importante, hacer valer los argumentos, y eso siento yo que nos toca, este, desde, desde la academia, justamente hacer valer las razones y los argumentos distintos, frente a una, a un esquema que pareciera, tener una voluntad totalitaria, absolutista, de verdad, muy preocupante, no es eso lo que este país ha, ha sido, y no es ese, no es ahí donde cabe este, este país, se puede poner esa cortina, este, y tratar de, de homologar, pero claramente eso tendrá que, tiene repercusiones gravísimas, y están los, las mujeres, como muchos otros movimientos de la sociedad, de la sociedad civil, desde luego, y también de los, agrupados en los partidos políticos, o en otro tipo de asociaciones de, de políticas también, hay que dar espacio para eso, y esto creo yo que es lo que tenemos que promover, que surjan estos, estos espacios de, de reflexión para que dé paso a la participación de la, de, de la ciudadanía, una ciudadanía por lo demás mucho más interesada, mucho más informada, mucho más activa, los jóvenes de ahora tienen una gran cantidad de recursos para manifestarse, y para hacerse, para hacerse presentes, no en la vía tradicional, y entonces sí es muy difícil que, este, se pretenda regresar al México de los, de los setenta, pues, eso es imposible, ¿no? Ya no es, este país ya no va, ya no da para eso, afortunadamente. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención a cada uno y a cada una de ustedes, y bueno, pues justamente antes de concluir con esta conferencia magistral, no sé si alguien más tiene un comentario adicional que agregar, ¿no? Ok, pues, perfecto, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado, agradezco nuevamente a quienes conformaron esta mesa, al consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, al doctor Fernando Castañeda Sabido, presidente del Comité Académico de la Cátedra Madero, y sobre todo a la doctora Rosa María Mirón por haber organizado este tan relevante seminario. Y por supuesto, a nuestro público, muchísimas gracias por estar una vez con nosotros, una vez más con nosotros, y les invito a que sigan esta serie de videoconferencias, a continuación tendremos a las once de la mañana la inauguración del Seminario de los Estados 2021, a través del Facebook de todas las instituciones convocantes, que son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Cátedra Madero, el Centro de Estudios Políticos, y por supuesto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, y que todos y todas tengan un muy buen día. Gracias.